En la Defensoría Pública de la Ciudad de Macas, se realizó la posesión de defensores y defensoras del pueblo de Morona, Santiago. El acto inició con palabras de bienvenida por parte del Dr. Henry Cugy, delegado provincial de Morona, Santiago. Quiero expresar mi agradecimiento a todos ustedes por haber acogido la invitación a este importante evento. Para nosotros, como institución provincial de derechos humanos, es gratificante poder contar con ustedes, amigos, compañeros, servidores y servidoras públicas, medios de comunicación local, público en general. Esta es la Casa Defensorial, donde nos reunimos el pueblo y las autoridades que acompañamos a la ciudadanía en la protección y promoción de sus derechos. Y esta tarde estamos aquí para finalizar un proceso de participación de la sociedad civil. Hoy contamos con estas valiosas personas que a partir de esta fecha conformarán el Consejo de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza. Hemos visto en cada una de estas personas una representación de los diferentes colectivos de nuestra sociedad. La doctora Adela Villasís realizó la exposición del Reglamento para la Conformación y Funcionamiento del Consejo de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos y la Naturaleza. La Defensoría del Pueblo, con la finalidad de incluir a la sociedad civil en la observación y articulación de estrategias de promoción y protección de los derechos humanos y de la naturaleza, ha determinado la creación del Consejo de los Derechos Humanos y la Naturaleza como un mecanismo que les permita la participación activa y efectiva en los distintos ámbitos de protección de derechos humanos. Esta designación se basa en la resolución 057-DPE-CGAJ-2020, emitida el 30 de diciembre del año 2020 por el señor doctor Freddy Carrión Infiago, defensor del Pueblo Nacional. El mismo que reglamenta la conformación y funcionamiento de los Consejos de Defensoras y Defensoras de los Derechos Humanos y la Naturaleza. Asimismo, se realizó la presentación de los postulantes al Consejo de Defensores y Defensoras del Pueblo de la provincia de Morona, Santiago. El día de hoy se hace efectivo este evento de posesión del Consejo de Defensoras y Defensoras de la provincia de Morona, Santiago, el mismo que se encuentra debidamente representado por personas de la sociedad civil, que de una u otra manera se relacionan o forman parte de diferentes colectivos de nuestra provincia. En este sentido, vamos a hacer la presentación de los integrantes de este Consejo de Defensoras en el siguiente orden. Licenciado Cornelio Sacakirin, es una persona que se encuentra jubilado del Magisterio Nacional. También el licenciado Juan Patricio Kumaguayilema, es licenciado en Comunicación Social, propietario de un medio de difusión de la localidad y es un deseo contribuir a la lucha de los derechos de las personas usuarias y consumidoras. Está la señorita Liz Gisela Obregón Heredia, mujer emprendedora de esta ciudad, es activista por los derechos humanos y en especial por los derechos de las mujeres. Señorita Paloma Isabel Ledesma Estudillo, es bachiller, tiene 18 años de edad, es egresada de la Unidad Educativa Particular de Manuel, fue miembro del Consejo Estudiantil del Establecimiento, el doctor Segundo Tarquino Cajamarca Mariles, nuestro ex defensor del pueblo, de Morona Santiago. Tenemos la presencia de la señora María Graciela Villa Arias, es una mujer emprendedora que ha dado seguimiento al propimiento de los derechos de las personas privadas de libertad. La licenciada Gina Monserrat Baca Díaz, es licenciada en Educación, se encuentra actualmente jubilada también. No se encuentran con nosotros, pero también forman parte de este consejo, la ingeniera Irina Cobos López, es ingeniera agrónoma, trabaja como perito profesional del Consejo de la Judicatura de esta provincia. Tenemos también a la señora María Dominga Antún Timias, es presidenta de la Asociación Tarimias del Cantón Guaduquiza. El abogado Rafael Rivadeneira también forma parte de este consejo, su trabajo es asesoría jurídica. Para finalizar el acto, el doctor Henry Cují posesionó legalmente a los nuevos defensores y defensoras del pueblo de Morona Santiago. Señoras, señoritas y señores defensores, o miembros del Consejo de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos y la Naturaleza de la Provincia de Morona Santiago, juran y prometen defender los derechos humanos de las personas y de la naturaleza de nuestra provincia. Si así lo hacéis, que la patria felicite el accionar de ustedes. Caso contrario, los ciudadanos os demanden, quedan legalmente posesionados en el cargo.